Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 29 de agosto. Jeremías, capítulo 16. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, No te cases, ni tengas hijos ni hijas en este lugar. Porque así dice el Señor en cuanto a los hijos y a las hijas que han nacido en este lugar, y en cuanto a las madres que los dieron a luz y los padres que los engendraron en este país. Morirán de enfermedades horribles. Nadie llorará por ellos, ni los sepultará. Se quedarán sobre la faz de la tierra, como el estiércol. La espada y el hambre acabarán con ellos, y sus cadáveres servirán de alimento para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Así dice el Señor. No entres en una casa donde estén de luto. No vayas a llorar, ni los consueles. Porque a este pueblo le he retirado mi paz, mi amor y mi compasión. Afirma el Señor. En este país morirán grandes y pequeños. Nadie llorará por ellos, ni los sepultará. Nadie se hará heridas en el cuerpo, ni se rapará la cabeza por ellos. Nadie ofrecerá un banquete fúnebre a los que estén de duelo, para consolarlos por el muerto. Ni a nadie se le dará a beber la copa del consuelo, aun cuando quien haya muerto sea su padre o su madre. No entres en una casa donde haya una celebración, ni te sientes con ellos a comer y beber. Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a poner fin en este lugar a toda expresión de alegría y de regocijo, y al cántico del novio y de la novia. Esto sucederá en sus propios días, y ustedes lo verán. Cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, ellos te preguntarán, ¿Por qué ha decretado el Señor contra nosotros esta calamidad tan grande? ¿Cuál es nuestra iniquidad? ¿Qué pecado hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Entonces les responderás, Esto es porque sus antepasados me abandonaron y se fueron tras otros dioses, y los sirvieron y los adoraron. Pero a mí me abandonaron y no cumplieron mi ley, afirma el Señor. Pero ustedes se han comportado peor que sus antepasados. Cada uno sigue la terquedad de su corazón malvado, y no me ha obedecido. Por eso los voy a arrojar de esta tierra, a un país que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Y allí servirán a otros dioses día y noche. No les tendré clemencia. Por eso, afirma el Señor. Vienen días en que ya no se dirá, Por la vida del Señor, que hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto. Sino, por la vida del Señor, que hizo salir a los israelitas de la tierra del norte, y de todos los países a donde los había expulsado. Yo los haré volver a su tierra, la que antes di a sus antepasados. Voy a enviar a muchos pescadores, afirma el Señor. Y ellos los pescarán a ustedes. Después, enviaré a muchos cazadores. Y ellos los cazarán a ustedes por todas las montañas y colinas, y por las grietas de las rocas. Ciertamente mis ojos ven todas sus acciones. Ninguna de ellas me es oculta. Su iniquidad no puede esconderse de mi vista. Primero les pagaré el doble por su iniquidad y su pecado. Porque con los cadáveres de sus ídolos detestables, han profanado mi tierra, y han llenado mi herencia con sus abominaciones. Señor, fuerza y fortaleza mía, mi refugio en el día de la angustia. Desde los confines de la tierra vendrán a ti las naciones, y dirán, Solo mentira heredaron nuestros antepasados. Heredaron lo absurdo, lo que no sirve para nada. ¿Acaso puede el hombre hacer sus propios dioses? Pero si no son dioses. Por eso, esta vez se les daré una lección. Les daré a conocer mi mano, poderosa. Así sabrán que mi nombre es el Señor. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro. Grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Bien que se acuerdan sus hijos de sus altares junto a árboles frondosos. De sus imágenes de acerá sobre altas colinas, y sobre mi montaña a campo abierto. Entregaré como botín tu riqueza, tus tesoros y tus santuarios paganos, por todos tus pecados, en todo tu territorio. Por tu culpa perderás la herencia que yo te había dado. Te haré esclava de tus enemigos, en un país para ti desconocido, porque has encendido mi ira, la cual se mantendrá ardiendo para siempre. Así dice el Señor. ¡Maldito el hombre que confía en el hombre! ¡Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor! Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El que acapara riquezas injustas es perdiz que empolla huevos ajenos. En la mitad de la vida las perderá y al final no será más que un insensato. Torono de gloria exaltado desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo porque abandonó al Señor al manantial de aguas vivas. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvado porque tú eres mi alabanza. No falta quien me pregunte ¿Dónde está la palabra del Señor? Señor, que se haga realidad. Pero yo no me he apresurado a abandonarte y dejar de ser tu pastor. Ni he deseado que venga el día de la calamidad. Tú bien sabes lo que he dicho pues lo dije en tu presencia. No seas para mí un motivo de terror. Tú eres mi refugio en tiempos de calamidad. No me pongas a mí en vergüenza. Avergüenzalos a ellos. No me llenes de terror a mí. Aterrorízalos a ellos. Envíales tiempos difíciles. Destrózalos. Y vuelve a destrozarlos. Así me dijo el Señor. Ve y párate en la puerta del pueblo por donde entran y salen los reyes de Judá y luego en todas las puertas de Jerusalén y diles. Escuchen la palabra del Señor, reyes de Judá y toda la gente de Judá y todos los habitantes de Jerusalén que entran por estas puertas. Así dice el Señor. Cuídense bien de no llevar ninguna carga en día sábado y de no meterla por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquen ninguna carga de sus casas en día sábado ni hagan ningún tipo de trabajo. Observen el reposo del sábado, tal como se lo ordené a sus antepasados. Pero ellos no me prestaron atención ni me obedecieron, sino que se obstinaron y no quisieron escuchar ni recibir corrección. Si de veras me obedecen, afirma el Señor, y no meten ninguna carga por las puertas de esta ciudad en día sábado, sino que observan este día no haciendo ningún trabajo. Entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes y príncipes que se sentarán en el trono de David. Ellos y los príncipes entrarán montados en carros y caballos, acompañados por la gente de Judá y por los habitantes de Jerusalén. Y esta ciudad será habitada para siempre. Vendrá gente de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, del territorio de Benjamín y de la Cefelá, de la región montañosa y del Negev. Traerán a la casa del Señor holocaustos y sacrificios, ofrendas de cereal y de incienso, y ofrendas de acción de gracias. Pero si no obedecen ustedes mi mandato de observar el reposo del sábado, y de no llevar carga al entrar en sábado por las puertas de Jerusalén, entonces les prenderé fuego a sus puertas, que no podrá ser apagado y que consumirá los palacios de Jerusalén. Jeremías, capítulo 18 Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero, y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero, y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí, y me dijo, Pueblo de Israel, ¿Acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor, Ustedes, Pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino. Pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén, y adviérteles que así dice el Señor, Estoy preparando una calamidad contra ustedes, y elaborando un plan en su contra. Vuelvanse ya de su mal camino. Enmienden su conducta y sus acciones. Ellos objetarán, Es inútil. Vamos a seguir nuestros propios planes. Y cada uno cometerá la maldad que le dicte su obstinado corazón. Por eso, así dice el Señor, Pregunten entre las naciones, ¿Quién ha oído algo semejante? La virginal Israel ha cometido algo terrible. ¿Acaso la nieve del Líbano desaparece de las colinas escarpadas? ¿Se agotan las aguas frías que fluyen de las montañas? Sin embargo, Mi pueblo me ha olvidado. Quema incienso a ídolos inútiles. Ha tropezado en sus caminos, en los senderos antiguos para andar por sendas y caminos escabrosos. Así ha dejado desolado su país. Lo ha hecho objeto de burla constante. Todo el que pase por él, Meneará atónito la cabeza. Como un viento del este, Los esparciré delante del enemigo. En el día de su calamidad, Les daré la espalda y no la cara. Ellos dijeron, Vengan, Tramemos un plan contra Jeremías, Porque no le faltará la ley al sacerdote, Ni el consejo al sabio, Ni la palabra al profeta. Ataquemos lo de palabra y no hagamos caso de nada de lo que diga. Señor, Préstame atención. Escucha a los que me acusan. ¿Acaso el bien se paga con el mal? Pues ellos me han cavado una fosa. Recuerda que me presenté ante ti para interceder por ellos, Para apartar de ellos tu ira. Por eso, Entrega ahora a sus hijos al hambre. Abandónalos a merced de la espada. Que sus esposas se queden viudas y sin hijos. Que sus maridos mueran asesinados Y que sus jóvenes caigan en combate a filo de espada. Que se oigan los gritos desde sus casas, Cuando de repente mandes contra ellos una banda de asaltantes. Han cavado una fosa para atraparme, Y han puesto trampas a mi paso. Pero tú, Señor, Conoces todos sus planes para matarme. No perdones su iniquidad, Ni borres de tu presencia sus pecados, Que caigan derribados ante ti. Enfréntate a ellos en el momento de tu ira.